Iglesia, ¿les parece si damos un aplauso al Señor? Él está aquí. Su presencia está aquí. Gracias Espíritu Santo por tu presencia. Gracias Padre por habernos dado a tu Hijo, por amarnos de tal manera que nos diste lo que más amas, a tu Hijo. Gracias por ese amor eterno Señor, gracias. Muchas gracias, muchas gracias Jesús por haber venido a tomar nuestro lugar. Gracias Padre. Con ese agradecimiento Señor ahora estamos aquí para recibir de tu palabra, de tu poder, de tu unción, para descubrir cuánto nos amas y para cambiar la mentalidad para vivir una vida en paz, una vida en victoria. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias. Porque están dos o tres en tu nombre, tú ahí estás. Gracias Padre, gracias. Preciosa Iglesia, ¿le parece si saluda al que está enfrente de usted, al que está detrás de usted, salúdele y dígale qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Los jóvenes pueden pasar para su clase. Iglesia, les cuento que hoy tenemos el honor y un privilegio de tener aquí a Pastor Salomón, ¿cuántos lo conocen? Él es hijo de nuestro amado Obispo Saúl, quien ahora está con el Señor. Y bueno, entonces quiero que por favor nos pongamos de pie y le demos una aplausa de bienvenida al varón de Dios, que a través de él Dios nos trae una palabra. Pase Pastor Salomón. Gracias. Gracias. Alguien diga gloria a Dios. Alguien grite gloria a Dios. Vamos a darnos una vez más la mano al que no se lo duele en la primera ni en la segunda vez, por favor. Hermana. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Bueno, puede sentarse si gusta o puede quedarse de pie si gusta. Gloria a Dios. Quiero agradecer, quiero agradecer a Dios que nos permite estar aquí. Venimos de Vallarta. Me acompaña a otro gran joven, Gustavo. Quiero dar las gracias, Pastor Ana, al hermano Arturo, que nos reciben, que nos apapachan, que yo lo digo así de esta forma, que creen en nosotros y nos confían el púlpito. Quiero dar públicamente gracias. Pastor Ana está en Vallarta. Yo vengo de Vallarta, entonces como que cambiamos un poquito. Ella está dando unas excelentes conferencias allá, le estaban esperando y está haciendo de gran, gran bendición. No solo en Vallarta, sino en la región. Es una región ahí, Valle de Banderas. Así que reciban de ella un gran saludo. Ella está contenta que ustedes estén aquí. Y me da mucho gusto ver a tanta gente que he conocido. Hermana Dulce, Dios le bendiga. Y cada uno de todos ustedes, algunos no me conocen, yo me llamo Salomón y estamos aquí para servirles. Amén. Están contentos esta mañana. A mí me encanta que casi siempre uno, cuando va, por ejemplo, a un bebedero de agua, como los que suele haber muchos aquí en este país, uno le presiona al botón, sale agua. Y uno no concibe el ver algo así. Uno cree que es en automático a veces, ¿no le pasa? Los niños creen que el agua sale de la llave, o sea que de ahí se… O sea, es casi, lo hemos visto tanto, tanto, tanto y a veces no nos han enseñado de dónde viene, que uno cree que siempre que le apriete, le presione, va a salir, ¿qué? Agua. Y me encanta una promesa que dijo el Señor. Así como las veces que yo quiera ir al bebedero que está ahí a tomar agua, a refrescarme, a quitarme la sed. Hay una promesa que el Señor nos dio y me dio. Me la voy a apropiar para mí también. Siempre que yo quiera. Dice la Biblia que el bien que cada uno hiciere, cuando quiera, cada quien va a saber cuándo y cada cuándo, ese el Señor lo volverá a hacer para nosotros. Amén. Ahora, ¿cuántos días quiere pasar con sed y no ir al bebedero? Es decir, ¿cuántos días va a tardar usted en estar haciendo bien, estar haciendo bien, para que siempre que presione esa promesa, brote? ¿Me estoy comunicando? Así que yo quiero compartir con ustedes, antes de estudiar la palabra, este canto que escribió Pastor Ana y tuvo la confianza de mandarlo y decir, ¿cómo ves y qué propones? Y espero les guste. Es un canto bíblico que exalta a Dios y su palabra y que es una promesa para nosotros. Se llama galardonador. ¿Se lo saben? ¿Son latinos algunos de aquí? ¿Les gusta lo latino? Bueno, si usted gusta, ¿por qué no nos ponemos de pie? Cantamos esa promesa para gloria de Dios. ¿Estamos listos, hermano? Galardonador. ¡Aleluya! ¡Alguien diga gloria a Dios! Me regalo un poquito aquí de monitor de música, por favor. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá de Dios. Ahora ustedes decimos, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá de Dios. Ven hoy creyendo que Él existe y Él será tu galardonador. Decimos, ven hoy creyendo que Él existe y Él será tu galardonador. Al que le busca diligentemente, al que le busca diligentemente, al que le busca diligentemente, Dios será su galardonador. ¿Cuántos lo creemos? ¡Aleluya! Señor, gracias por tus promesas. Y aquí estamos buscando al Señor. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá de Dios. Ahora le toque a usted. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá de Dios. Al que le busca diligentemente, al que le busca diligentemente, Dios será su galardonador. ¡Aleluya! Cada promesa de Dios está a nuestro favor. Diga conmigo, están a mi favor. ¡Aleluya! Vamos a volver a decir, al que le busca. Sí, al que le busca diligentemente, al que le busca diligentemente, Dios será su galardonador. ¡Vamos arriba! Al que le busca diligentemente, Dios será su galardonador. Diga a mi galardonador, Dios será mi galardonador. Y a él sea la gloria. Tomen sus lugares. ¡Gloria a Dios! Tomen sus lugares. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo. Muchas gracias, hermano Alejandro, Alex. Gracias a todos los que nos han ofrecido un vaso de agua aún. Y a unos que nos los ofrecieron, y a lo mejor dijimos, no gracias de momento, el Señor les bendiga, les pague, les recompense. Gracias a todos ustedes. Vamos a ir a la palabra de Dios. A Efesios 2.8, y en un momento vamos a leer. ¡Gloria a Dios! Padre Dios, esta mañana en el nombre de Jesús, nos congregamos. Jesucristo sea enaltecido, Él recibe la gloria y la honra. Señor, sana al enfermo, liberta al cautivo, perdona al pecador, fortalece al débil. Trae paz al que no tiene paz. Señor, estamos invocando tu nombre, exaltando tu palabra, y la creemos. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. A Él nos rendimos y a Él nos sometemos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Sea la gloria y damos la gloria en el nombre de Jesús. Gracias y decimos, amén. Decimos, amén. Decimos, amén. Quiero hablarles esta tarde ya, esta tarde, acerca de un tema. Lo mencionamos un poco el jueves y les invitamos hoy en la tarde a las 6.30. Que regresen, vamos a continuar, es como una serie. Quiero hablarles de la gracia de Dios y la santidad. La gracia de Dios y la santidad. Ambas son una gracia de Dios. Y voy a explicarles. Hace un momento que nuestra hermana Isabel estaba hablando, aquí mencionaba algo así como vida victoriosa o en victoria. Y es interesante ver, aprender. Uno observa a la gente, la gente lo observa a uno. Nos observamos unos a otros. Y vamos aprendiendo de la gente. A veces fallamos. A veces tomamos malas decisiones. A veces hay gente que no sabe cómo vivir una vida victoriosa a pesar de los problemas. No estoy negando los problemas. No estoy negando las pruebas. Pero la Biblia dice que en todas esas cosas somos más que vencedores. La gracia. ¿Qué es la gracia? Una definición creo que muy conocida. Que es que gracia sencillamente es un favor inmerecido. Gracia es un favor inmerecido. Pero yo le voy a sugerir algo que también estoy aprendiendo. Y es que, y lo vamos a ver. Gracia no solamente es favor inmerecido, sino también un poder especial. Diga conmigo, poder especial. ¿Lo podemos repetir fuerte? Poder especial. El doctor Mike Murdoch, que es un hombre de Dios y que aquí respetamos. Respetamos muchísimo. Hay un libro que escribió, que escribió, se llama La Ley del Reconocimiento. La Ley del Reconocimiento dice más o menos así. Todo lo que ocupas en esta vida, para esta vida, ya se encuentra aquí. Solo a la espera que lo descubras. Todo lo que ocupas, lo que ocupo, lo que ocupamos en esta tierra, en esta vida, ya se encuentra aquí. Solo a la espera que lo descubramos. Y es una ley que emana de la Biblia. Usted lo va a descubrir en un momento más. Todo lo que necesitamos en esta vida, ya se encuentra aquí a la espera que lo descubramos. Y le voy a dar ejemplos prácticos. Por ejemplo, la gente se está yendo a la eternidad perdida, no porque no exista un salvador, no porque no exista alguien que perdone pecados, porque Cristo es, ya murió, ya resucitó, su sangre ya fue vertida, derramada por nosotros. Entonces, no hace falta que alguien dé su vida porque ya alguien dio su vida por nosotros. ¿Me estoy comunicando bien con ustedes esta mañana? Entonces, no es que, ay Señor, ¿cómo podremos ser salvos? Por eso nos estamos perdiendo. No, ya hay un salvador. El problema es que la gente no lo ha conocido o reconocido. Eso es lo que estoy tratando de decir. Todo lo que ocupamos en esta vida o para esta vida ya se encuentra a la espera que lo descubramos. El ejemplo que les di, hay un salvador. Hay mucha gente que tiene miedo, estaré maldito, estaré... Y la Biblia dice que somos benditos en Jesucristo. Es cuestión de que nos demos cuenta que Cristo colgó en el madero, sobre él entonces pesó la maldición para que nosotros estuviésemos benditos. Diga conmigo, soy bendito. Amén. La Biblia dice en Efesios 2.8, versión 60, salvo que mencione lo contrario. Porque por gracia sois, ¿qué? Salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, pues es don de Dios. Quiero relatarles o recordarles, si usted ha leído una historia muy bonita, muy interesante, que está en la escritura, acerca de David y Jonatán. ¿Se acuerdan? ¿Han leído la historia de David que mató a un gigante que se llamaba Goliat? David era un muchacho, el rey en función era Saúl. El rey Saúl tenía un hijo, Jonatán. Naturalmente, el que seguía en la sucesión, en el trono, era Jonatán o Jonatán, como lo mencionemos. Pero David, y yo lo digo así, es mi comentario personal, que no tenía que matar al gigante, pero lo mandaron a llevar comida, vio que había un problema, creía, vio la recompensa, estaba guapa, supongo yo, era la hija del rey también. Mató al gigante, saltó a la fama nacional por resolver un problema. Ahora, Jonatán se hace tan amigo de David, que hacen un pacto, y por favor, síganme con su atención. Eran hombres que pecaban. Estoy diciendo así para que nos ubiquemos, que si entre los seres humanos que fallamos, hay esa calidad de decisiones, imagínense Dios. David y Jonatán hacen un pacto lindo, fuerte. La historia dice que el rey Saúl en una guerra muere, y muere también Jonatán. Y cuando se escuchan las noticias, el rey ha muerto, Jonatán ha muerto. La nana que cuidaba al hijo de Jonatán sale huyendo, sucede un accidente, el niño se lastima al caersele, ocurrió una desgracia, una desgracia, una desgracia. Entonces ese joven, creció Mefiboset, vivía por allá, por allá, en un lugar. Era un príncipe, diga conmigo, era un príncipe. Era un príncipe, era familia real, pero ya no estaba allí. El rey un día dice, el rey David ya estaba en funciones, dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl que por amor a Jonatán, mi amigo, aunque ya no existe, ya no vive? Hice un pacto, ¿habrá alguien? Se acuerda, dice, ¿habrá alguien que pueda hacer yo misericordia? Y alguien le dijo, sí hay uno, se llama, ¿dónde está? ¿Quién es? Mefiboset. Mefiboset está lisiado de ambos pies. ¡Qué desgracia! Lo digo con respeto, quiero tratar de que veamos la historia. Tráiganlo, dice el rey. Llega Mefiboset, ¿es usted Mefiboset? Sí, señor, sí, su majestad. Y le dijo, vas a comer a mi mesa. Le dijo a Mefiboset, el rey David. Sígame, por favor. Vas a comer a mi mesa. Te devuelvo lo que era de tu abuelo, Saúl. Imagínese, era el rey. Las tierras que eran de tu abuelo, todo lo que era de él y de tu padre son tuyos. Y te pongo esta gente que va a ser tu servidumbre, se dice así, tus siervos. Pero, aunque tienes todo esto, tú vas a comer a mi mesa, donde yo como. Eso es un ejemplo de amor, de gracia. Porque la gracia restaura. Amén. ¿Ya se me durmieron? No, gloria a Dios. Ejemplo de gracia y pacto, si entre hombres. Y a lo mejor David pudo haber dicho, Bueno, ya murió. ¿Ya quién le pudo cumplir? Ya se acabó el pacto. Pero, respetó el pacto. Ahora Dios nunca muere. Dios es eterno. Él es la vida. Y aparte no miente. Hay algo imposible para Dios. Sí, que mienta, dice la Biblia. Es imposible que Dios mienta. Aquí vemos un ejemplo de gracia y pacto, misericordia y restitución. Mefiboset volvió a donde pertenecía. ¿A dónde? Al palacio. Allí había nacido. Allí había crecido. Comió otra vez. De la mejor mesa del reino. Bueno, y ahora, escúcheme, no solo era, porque lo era. Sí, la apariencia decía, ¿a poco él es una persona real? Mira lo barbón. Mira cómo está lastimado. No, 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 no lo puedo creer. Y él a lo mejor pudo haber llorado y decir, ¿por qué pasó? Pudo haber imaginado. Pero cuando lo traen al palacio, ahora no solo era, sino que imagínense cuando se aseó y le trajeron las ropas y el fruto de todas sus tierras, la restauración de todo aquello que se había perdido, no solo era, sino que ahora parecía otra vez un príncipe. Y eso es un ejemplo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque Dios nos creó. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Nos creó. Pero al principio se le dio lugar al diablo, el hombre cae entre el pecado, pero Cristo aparece para deshacer las sobras del diablo y buscar y salvar, escúcheme, lo que se había perdido, no solo al que se había perdido, sino lo, ¿me comprende? Lo que se había perdido, la condición, la autoridad, la bendición, restitución. Diga conmigo restitución. Por eso ahora somos hijos de Dios, pero también parecemos. Y si alguien dice, sabe, yo quisiera estar, volver a la mesa, volver al reino, entrar al reino, sentarme. Este es un buen día para estar a cuentas con Dios. Es gratis, el rey ya hizo el llamado. Y al final, si usted le gusta, podemos orar para ser salvos. Amén. Segunda carta de Pedro 1.3, versión lenguaje actual, dice así. Leo. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Dios utilizó, es un acto consumado del pasado, es algo ya hecho, sucedido. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos y para que vivamos como Él quiere. Recuerde, esto es lo que les decía. Todo lo que ocupamos en esta vida, la versión 60 lo dice más o menos así, lo que ocupamos para la vida y la piedad. Dios nos ha sido dado por su divino poder. Dios nos dio, continúo leyendo en la TLA. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Usted es posible que ya esté notando que todo el acto lo hizo Dios. Vea conmigo, lo hizo Dios. Verso 4, además, además, además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios. Por medio de esas promesas, esas cosas, esos dones, podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. Porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Bien, estamos viendo gracia, la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Y tocando acerca de la santidad. Gracia es un favor inmerecido, pero también gracia es un poder especial. Ya conmigo, poder especial. Y la santidad es una gracia. Así como la fe nos fue dada, y hay que tomarla y usarla para creer en Jesús. La santidad es una gracia. Y vamos a ir desarrollando el tema. Déjenme decirle algunos puntos acerca de la gracia de Dios. Si gusta los pone, yo los voy a ir mencionando. En la versión 60, Romano 5, 17, nos dice que la gracia se puede recibir o rechazar. Usted le puede decir a Jesucristo, no, 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 no. O le puede decir, sí, me rindo a ti. Yo le dije que sí, me fue mejor. Usted puede usar. Y lo vamos a ver ahorita, a su voluntad. Para rechazar a Jesús. O para aceptar a Jesús. La gracia entonces, no solo el favor, el poder especial. No solo el favor, el poder especial. No solo el favor. El poder especial se recibe o se rechaza. Romanos 12, 6, refiere que por la gracia de Dios es que tenemos dones. Primera de Corintios 15, 10, nos refiere que la gracia de Dios trabaja en nosotros y con nosotros. Por eso, damos resultados. Vamos a leer Primera de Corintios 5, perdón, 15, 10, 15, 10. En la versión 60. ¿Me ayudan leyendo? Dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pongamos la versión TLA. Pablo el apóstol está siendo, está mencionando a los otros apóstoles. Y dice, Dios me puso en el cargo y no fue en vano. Y dice, he trabajado más que ellos. Pero no yo, sino la gracia. Porque la gracia no es nomás misericordia y amor, sino también que dijimos que es poder especial. Vean conmigo, poder especial. Sin embargo, verso 10. Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles. Aunque en realidad, todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Y eso nos ayuda a ubicarnos. Es decir, la gracia de Dios nos hace vivir vidas extraordinarias. Y es momento, yo también tengo ese reto de empezar o continuar o incrementar, hacer algo. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Alguien diga gloria a Dios. Algunos la reciben en vano. Segunda de Corintios 6.1. Mire, quiero decirles a todos, si vienen por primera vez o si tienen meses, Cristo les ama, Cristo ya murió, ya les perdonó los pecados. Para disfrutar de eso, es cuestión de recibir. ¿Cómo puedo ser salvo? Dile, Jesús, sálvame. ¿Alguna vez ha tenido sed y va a una casa y tengo sed, ¿qué digo? ¿Me das agua, por favor? Tengo hambre. En México decimos, tendrá un taquito por ahí, por favor, que le sobre. Y si lo que te falta, y eso no lo vas a conseguir en ningún otro lugar, ni en ninguna otra persona, si lo que te falta es salvación y perdón de pecados. Mucha gente que dice, oye, yo no tomo, no fumo, no me drogo, no esto, no aquello, no golpeo a mi mujer o a mi esposo, porque también hay de todo a veces. Eso es bueno, pero de nadie puede sacar perdón de pecados ni salvación más que de Jesús. Y si eso es lo que te falta, ¿qué vas a pedir? Jesús, sálvame. Amén. Sin embargo, 2 Corintios 6.1 Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¡Cristo ya murió! ¡Ah, eso para qué me sirve! Oye, el perdón de pecados, pero que no sea en vano para ti. Si alguien está con alguna adicción, si alguien le ha dado lugar al diablo, si alguien está que dice, ¿sabe qué? Yo volví a darle lugar al diablo y otra vez estoy atado. Hoy, esta mañana, en este lugar de Dios, es el día de salvación, el día de recibir perdón, el día de recibir sanidad, el día de recibir libertad. Amén. Ahora, que no sea en vano, nadie diga, mañana, porque el amor y el poder especial que son la gracia, se pueden recibir o se pueden rechazar o despreciar o recibir en vano. Hoy es el día de salvación. Amén. La gracia de Dios nos hace vivir una vida extraordinaria. Segunda de Corintios 12, 9, desde el 8, discúlpeme, en la versión 60, Pablo el apóstol padecía de algo, no me atrevo a decir, no me consta que era una enfermedad y si alguien dice que era así, necesita probármelo y no sé cómo lo va a hacer. Lo que más puedo sugerir, ¿cuál sería el aguijón de Pablo? Es que, oiga, si algo era duro y difícil, es que iba a una ciudad y le caían los judaizantes y lo querían matar y lo apedreaban y lo correteaban y luego iba a otra ciudad y le caían y lo querían matar y iba a otra ciudad y lo correteaban. Era una situación difícil por causa del Evangelio. Tal vez, es mi comentario, tal vez eso era lo que él le pidió al Señor, a lo mejor es eso. ¿Qué pudiera ser tan incómodo para Pablo? Señor, quita de mí esto. Jesús le dijo al Padre, Señor, lo que sigue no lo quiero. Tal vez por eso, Pablo, es lo que me imagino, es una imaginación. ¿Está bien? Tengo que ser honesto. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Respecto a lo cual, verso 8, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, ¿qué ha dicho el Señor? Bástate que, mi gracia, bástate que, mi gracia, porque, y empiece a ligar, porque mi poder, si lo que te doy es gracia, lo que te doy es gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Cristo. Quiero ejemplificarlo, explicarlo mejor. A lo mejor, no me estoy comunicando bien con ustedes. Había un hombre, como nosotros, dice la Biblia, y Dios lo usaba de una forma espectacular para la gloria de Dios. Un día entra, se aparece de alguna forma y le dice al Rey, no va a llover hasta que yo diga. De alguna forma se sale, se esconde, al principio tal vez, ¿quién es este? No le creían, ¿sabe de quién hablo? Elías. Pero cuando se empezaron a dar cuenta que a los meses no llovía, y no llovía, y no llovía, y no llovía, y el pasto no crecía, empezó a haber un trastorno, una sequía, lo andaban buscando. Finalmente, él hace, ya aparece, o se reporta y llama a la nación a una confrontación. Si Dios, Jehová es Dios, vamos a adorarle y él va a mostrar que es Dios. Y si Baal, los dioses falsos son Dios, que demuestren. Y si demuestran, sigamos a Baal. El Dios que responda con fuego, ¿se acuerdan? ¿Sí han leído esa historia? Gloria a Dios. Y ándele que, pues nunca caía fuego del cielo porque Baal no es Dios. Y cuando le toca a Elías invocar a nuestro Dios, porque su Dios es mi Dios, cayó fuego. Y solo para darles una idea, para darles una idea, llegaron en otra ocasión a buscarle un grupo de soldados, hombre de Dios. Y se lo iban a llevar y dijo, si soy hombre de Dios, que caiga fuego. ¡Ay! Y no llegaban, no regresaban los soldados. Mandaron otro pelotón de soldados. Y lo mismo, si soy hombre, el chiste es que murieron quemados. Lo digo con cuidado. Dos grupos de soldados hasta que el tercer grupo llegó y dijo, varón de Dios, tenga misericordia. Pero el otro lado de la moneda es que le dice la reina en otra ocasión, te voy a matar. Y sale corriendo. Y tal fue su situación. Tal vez depresión que dijo, Señor, ya, ya basta, quítame la vida. Me quiero morir. ¿Alguna vez se ha sentido algo así? Se quería morir. ¿Se ha sentido alguna vez alguien así medio? ¿Cómo? ¿Cómo? Pausa y me cambio de historia y regreso. Cristo Jesús, sus últimas horas antes de morir, era un ser humano como nosotros. Leía posiblemente en Isaías que lo iban a golpear, la barba, jalar, lo iban a dejar destrozado técnicamente. Señor le dice, yo no quiero. Hay forma de que pases esto. La Biblia dice que era tal intensidad estaba orando a Dios, la presión. Un día dijo Jesucristo, estoy angustiado hasta la muerte. y la Biblia refiere que Dios envía un ángel. Envió un ángel también con Elías. Le dijo Elías, levántate, come porque te sigue tramo. Envió un ángel con Jesucristo y el Señor se levanta diferente, afronta. ¿Qué es lo que manda Dios? Gracia. Pero quiero remarcar que gracia no es solamente misericordia, sino es poder especial. Eso que Dios le mandó a Elías y que transforma y que se van los pensamientos de muerte, se van las ganas de no vivir. Jesucristo nuestro Señor humano, divino, en sus días de carne se levanta de otra forma, diferente. Y esa gracia es para nosotros. Amén. Podemos vivir vidas victoriosas. Entonces Pablo está en una situación y le dice básate mi gracia y vamos a entenderlo en el Señor le dice básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad porque la gracia de Dios nos hace vivir vidas extraordinarias. La gracia de Dios no sé si existe esa palabra pero en inglés es si existe nos empodera. Podemos seguir adelante porque tenemos la gracia de Dios. Dile a tu vecino ¿Puedes seguir adelante? Díselo fuerte ¿Puedes seguir adelante? Porque tienes la gracia de Dios. Mire Juan 1 16 Cristo viene si vendrá pero estoy situándome en la historia Cristo viene a esta tierra o sea vino a esta tierra pero estoy imaginándome en el presente Cristo viene la ley no podía hacernos perfectos Cristo aparece ahora si lo digo mejor Cristo aparece se tenía que hacer un sacrificio cada año pero Cristo apareció amén amén y Juan escribe inspirado por Dios en Juan 1 16 dice porque de su plenitud tomamos que todos y gracia sobre gracia misericordia sobre misericordia poder sobre poder o antes estaba la ley ahora está un mejor pacto gracia sobre gracia si antes era bueno ahora es mejor estamos en un mejor pacto con mejores promesas ahora es la sangre del Hijo de Dios que fue vertida por nosotros no de un animalito y aparte tenemos un abogado y aparte un defensor vamos bien y pero alguien puede decir pastor pero yo tengo una adicción al pecado o un problema o tengo esta debilidad o era libre le volví a dar lugar al diablo y estoy aquí sé de lo que les hablo porque como algunos de ustedes comprenderán yo tuve adicciones a pecados pero soy libre no estoy contando ya llevo 7 años 6 meses 5 días con 4 horas que ya no hago eso gracias a Dios no ya tiré el calendario porque soy libre no soy abstemio del pecado no voy a decir ah era alcohólico no 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 o sea soy abstemio del pecado de lo que practicaba de lo que me tenía como un pescadito y me jalaba y si ustedes están en la situación hoy es el día de libertad porque la gracia de Dios está aquí para perdonar pero para liberar también amén Juan interesantemente escribe inspirado por el Espíritu de Dios y dice de la plenitud de Jesucristo de la plenitud de la plenitud que es plenitud todo todo del todo de Cristo del todo de Cristo tomamos todos ahí está les decía hace rato si tengo sed pues el bebedero no va a venir a mí yo voy a él ahora Cristo es tan lindo que viene a nosotros y aún así muchos no vamos quiero decirles que la plenitud de Cristo está ahí para nosotros de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia quiero explicarlo a lo mejor lo dije alguna vez aquí y si sí lo repito y si no es primera vez saben que hay un deporte que se llama tenis una cancha una dos raquetas una malla bajita pelotita amarilla pam 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 aquí en Estados Unidos hacen varios torneos fuertes y bueno hay muy buenos jugadores Nadal de España el 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 de Suiza Federer Roger Federer saben quién es Roger Federer buenísimo que anuncia los rastrillos en México y un serbio Djokovic algo así en fin imaginemos que yo soy un tenista y ahí ando jugando en mi barrio y pin pin y ahí ando jugando ando jugando pero soy malo soy maleta decimos en el soy malo y me esfuerzo y lo intento pero lo más que logro es sudar y entonces digo tómenmelo bien bueno al menos participé lo importante es participar lo importante también es ganar pero entonces como soy aficionado y cómo lo hago cómo lo hago pero no puedo vengo un día a Denver y me escabullo y voy a ver el abierto de uno de esos y estoy ahí en primera fila y es una historia estoy inventando cositas para darles una idea y va pasando el señor Roger Federer número uno del mundo por mucho tiempo y ahí andan en los primeros dos, tres y luego se seca con la toalla y la tira y la veo y digo wow se quedó un cabello de Roger Federer ahí ahora pueden sacar el ADN de un cabello voy y lo agarro porque soy un super aficionado del tenis pero soy maleta ¿entienden esa expresión? entonces yo voy con un amigo mío científico y le digo oye tengo el cabello de Federer vamos a a sacar el ADN y la estructura y el genoma estoy inventando muchas cosas pero para un ejemplo claro y ahí mi amigo pues igual empieza y y me llama a los días ¿qué crees? descubrí y hasta la célula madre y lo puse en un chip y te lo voy a poner vente con silocaína para que no duela me lo pone a ver cálate y voy a jugar tenis pum 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 hasta de reversa y hasta así y digo oh traigo el chip de Federer a ver a ver a ver y voy a un torneo ahí regional y gano no solo sudo no solo participo no solo lo intento somos ganadores porque Cristo es ganador y vive en nosotros ahora síganme ¿ya se durmieron? gloria a Dios a ver me voy a calar en un nacional y gano órale y me vengo acá a Nueva York y gano entonces los periódicos de Vallarta donde vengo por ahí me dicen oiga señor Solomón si usted era maletón decimos ¿cómo es que ahora es bueno? sencillo me pusieron el chip de Roger Federer y lo que había en él está en mí pero me lo quito y vuelvo a hacer tan malo como solía ser eso es lo que dice Juan de la plenitud de Jesucristo está en mí y en ti en ti y en mí si lo puedes creer que falta que te pongas el chip que creas y que lo uses y que te lo pongas pero no digas ah traigo traigo el chip de Roger Federer si y como que no ponte a jugar ponte a ganar me estoy comunicando diga conmigo tengo la plenitud de Jesucristo si él pudo yo puedo no por mí no por mí de su plenitud tomé de su plenitud tomé de su plenitud tomé de su plenitud está disponible para mí está disponible para ti por eso podemos vivir vidas victoriosas en santidad y si pecamos vamos con Jesucristo mismo y decimos perdónanos límpianos y él no limpia él es fiel y justo para perdonarnos por eso podemos decir no al pecado porque él pudo y de su plenitud me pusieron a mí amén estamos siendo claros la gracia de Dios no sólo es misericordia también es poder especial poder especial entonces puedo jugar o vivir una vida a altos niveles ¿cómo lo logras? es que si me quito la plenitud de Cristo soy tan y esclavo y pecador como cualquier ser humano y lo lindo es que es gratis sólo falta recibirlo mis amados la santidad y empiezo a terminar ya la santidad es una gracia de Dios podemos decir esa frase la santidad es una gracia de Dios les gustaría salir en la grabación decimos la santidad yo por mucho tiempo batallé con mi conciencia y como agarras la conciencia te puedes agarrar la oreja la mano pero como agarras la conciencia pero gracias a Dios que nos hablan la palabra y puede uno descansar la santidad es una gracia voy a explicarlo el juego lo comentamos mire la Biblia dice que todos 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 buenos y malos es decir buenos pecadores y malos pecadores éramos pecadores estábamos en el reino de las tinieblas pero Dios mandó a Jesucristo y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo Jesucristo amén en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados es decir Dios nos compra nos traslada y que hicimos nada éramos esclavos del diablo pero ahora somos esclavos de Dios lo lindo es que Dios nos hace libres y nos vuelve a preguntar te quieres regresar quieres estar conmigo que quieres hacer sin embargo déjeme decirlo bien fuimos rescatados fuimos separados se pueden despegar esas sillas me pasas una por favor hermano este Alfredo chico pásame una y ponmela aquí gracias 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 póngamela aquí gracias esta silla estaba donde allí con todas pero esa silla la hemos que separado de la hemos separado eso se llama santidad separado por eso Dios es santo 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 porque él es muy aparte esa silla la quité de ser común y ahora está separada pero no solamente la separé de sino la separé para para mí para sentarme la santifique vamos bien pero esa silla así como fue separada para un uso mejor no lo pudo lograr sola alguien tuvo que hacerlo ahora a veces hay iglesias que se predica y por eso usted a la hora que exponga el evangelio allá afuera donde está bien oscuro tiene que predicar el evangelio que libera y que trae paz porque ahora muchos dicen y yo así creía tienes que hacer esto y esto y esto y esto para que sea santo y no dice la biblia así porque si ser santo significa ser separado es decir quien pudo siendo pecador esclavo del diablo pudo decir voy a salir voy a salir y voy a ser santo nadie tuvo que venir cristo a rescatarnos a trasladarnos a separarnos de y separarnos para dios su padre me está siguiendo la santidad es una gracia de dios fuimos rescatados de separados de trasladados de yo no pude hacerlo tú y nadie nadie lo podía hacer pero dios nos trasladó nos rescató nos libró por gracia soy salvo pero es que la salvación no es nomás la palabra salvo por gracia soy santo me están entendiendo me estoy comunicando miren necesitamos entender esto cristo en la cruz no solamente los salvó los sanó los bendijo rompió toda maldición no se requieren varios sacrificios para varios detalles en el mismo sacrificio él se hizo pobre y nos hizo ricos él fue hecho culpable y nosotros fuimos hallados inocentes él fue se hizo pecado y nosotros fuimos hallados sin pecado es el mismo sacrificio estamos benditos amén soy santo por gracia no lo pude lograr yo no puedo generar santidad me movieron de allá para acá al reino de Jesús es una gracia la santidad entonces al estar separado del diablo Dios me exige quiero que continúes en santidad porque sin santidad nadie verá a Dios vamos a entenderlo mejor si la santidad es un estado donde me encuentro por gracia si me salgo de ese estado de gracia no hay forma de ser salvo porque soy salvo por gracia está teniendo sentido para ustedes o estoy enredándoles un poquito empiezo a aterrizar como vivimos vidas victoriosas si alguien dice hermano yo tengo esta lucha primero quiero decirles por si a lo mejor alguien le ayuda esta mañana Dios es un Dios alegre y el quiere que usted tenga una vida amena divertida disfrute tenga placer y siempre Dios le encanta que lo hagamos de la forma legítima lo ilegítimo destruye lo ilegítimo no produce vida amén he encontrado que todo ese poder especial de Dios interesantemente se sujeta a tu voluntad todo ese poder especial de Dios porque Dios se sujeta a su palabra su palabra dice que hay una puertita por la cual pasar que se llama voluntad y lo digo en el sentido correcto y me van a entender en el ambiente que estamos hablando y en el contexto así también el diablo se sujeta a tu voluntad lo digo en este sentido porque obviamente hay casos pero en este caso estoy hablando cuando Dios nos dice no le den lugar al diablo es que el diablo no puede tomar lugar a eso me refiero a menos que tú le digas se puede se puede el diablo no abrió la puerta tú abriste la puerta o yo abri la puerta o el que haya abierto la puerta y donde está Dios Dios dice yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y tu gracia y tu poder especial que dijo el pastor ahí está de hecho Jesús dice yo también estoy tocando la puerta y llamo por un lado tenemos al enemigo por un lado tenemos a Jesucristo ¿cómo vas a usar tu voluntad? porque sin el chip de Cristo somos maletones por eso debemos de usar nuestra voluntad para decirle a Jesucristo en más y hasta desde antes que hay una situación de prueba todas las mañanas Jesucristo me rindo a ti y yo te necesito a ti si a ti te plació darme voluntad y existe la posibilidad de que te rechace por esa libertad que me diste hoy uso mi voluntad antes de que empiece a pensar o recibir ofertas hoy uso mi voluntad para decir te entrego mi voluntad me rindo a ti me someto a ti o si no vamos a estar ¿qué me ofrece acá? ¿qué me ofrece acá? todo ese poder especial de Dios ahí está di conmigo está conmigo tan cerca y tan lejos como que tú lo tomes oye pero yo me siento en tentación y en prueba ¿y dónde está Dios? Dios dice te mandé la puerta todo lo que ocupas para esta vida ahí está nomás abre los ojos y ve la puerta ábrela y salte cuesta cada vez menos los que hemos tenido algún tipo de situación con la comida que nos encanta la comida que la comida es rica pero hemos tenido que hacer hábitos ¿cuántos hay de México por aquí? no sé si en otros países se acostumbra por eso pregunto se usa la tortilla entonces pero la tortilla se dice que tiende a engordar entonces cuando uno dice necesito hacer algo estoy con la oportunidad de estar mejor y deja la tortilla y nos falta algo estoy comiendo y me falta algo pues ponte un cuchillo pero yo he notado que cada vez cuesta menos que cada vez es más fácil decir no gracias oye ¿quieres comer esto? no gracias no gracias este cada vez es más fácil y cada vez es en automático bien decía el pastor Mark Lux excelente hombre de Dios pregúntenle a los niños ¿quién quiere recibir a Cristo? yo y a veces decimos pero si ya lo recibiste la semana pasada y no lo va a volver a recibir porque no sea salvo a lo mejor él necesita confirmar desde la primera vez fue salvo pero él nos decía o alguien nos enseñaba en el congreso de niños de pastores de niños mientras más veces dice sí va a ser una respuesta automática y es menos probable que diga no mientras más veces dice no pase una respuesta automática decía pastor Ana en una de las conferencias que estaba dando en Dallas que a veces cuando le llamaba a mi padre el obispo Saúl ya está en automático decía que sí eso es más o menos lo que pasa con Dios esa voluntad la sometes a Dios te quitas de la silla le dices Señor tú toma la silla y le dices tanto sí a Dios todos los días hasta que de repente es automático oye quieres pecar no oye pero eres mexicano y la muchacha no gracias oye pero qué calor hace bueno aquí no hace calor pero allá dice qué calor y unas no gracias cómo lo lograste el poder de Dios está en mí Hebreo lo dice de esta forma si hay algo torcido pon una senda derecha a tus pies y lo cojo va a ser sano lo dice de esta forma y con esto aterrizo ya hay algo que Dios diseñó que se llama disciplina que a nadie nos gusta es incómodo pero produce frutos ¿cómo puedo vivir una vida victoriosa? Dios dice todo lo que conoces de Jesús es tuyo pero tienes voluntad ¿qué hago con mi voluntad? sometela a Cristo sí Señor y mientras más practicas y más practicas va a ser una respuesta automática en el mundo tendremos aflicciones todos pero Jesús venció al mundo y lo que vence al mundo es nuestra fe y nos dio la victoria por eso Jesús podía andar con los pecadores le decían el amigo de los pecadores y sin pecado fue tentado en todo pero aprendió a obedecer ¿qué quise decir esta mañana? Dios nos ama a todos Él ya hizo todo para ser salvos y tenemos que recibirlo Él nos ama y si alguno está en prueba la Biblia dice que si estás en prueba no estés pensando si es porque Dios te ama o no si alguien está sufriendo hambre esto o aquello nada nos separará del amor de Dios al contrario en esas cosas somos más que vencedores y si alguno está en prueba y si alguno está en una situación difícil y si alguno le abrió puerta al diablo hoy es el día de ser salvo no tiene que venir conmigo usted hable con Cristo Señor perdóname hazme libre te entrego mi voluntad y mi corazón si tú dices que me diste la plenitud de Cristo y puedo vivir como Cristo y jugar como Cristo usando el ejemplo yo quiero si tú me diste todo lo que necesitamos cuando tú utilizaste tu poder o Dios para vivir como tú quieres lo creo y lo recibo y lo voy a usar oh va a venir la oferta ¿quién? y Dios dice es el enemigo tú tienes una voluntad tienes una mano ¿cuál puerta vas a abrir? ¿a Cristo o al pecado? oye pero yo no sé quién nos vendió la idea que el cristianismo es aburrido no vengo aquí a defenderlo vine a decirles que Cristo es alegre a él le encanta que usted ve con alegría que sirva con alegría que cante con alegría es alegre y usted puede vivir una vida de placer de forma legítima y nunca va a estar inseguro nunca va a estar en riesgo a Dios le encanta la alegría amén y nos dio el poder especial que se llama gracia es decir lo que Dios le dio a Cristo cuando estaba sudando sangre y que se levanta diferente lo que Dios le dio a Elías que de repente quería morirse y rogaba quítame la vida y tenía pensamientos tal vez de suicidio ¿qué lo hizo tan diferente? la gracia de Dios que no solo es misericordia sino también es poder para decir no al pecado y cada vez es más fácil cada vez es más fácil cada vez es más fácil ya nuestra voluntad ya 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 sabe ya sabe ya sabe que nosotros somos de Cristo amén recuerde de la plenitud de Jesús tomamos todos y gracia sobre gracia entonces separados de Cristo nada podemos hacer pero Cristo nosotros vamos a vivir a su nivel se puede porque su espíritu que operó en él está en nosotros y es cuestión de que usted su voluntad decida rendirla de una vez por todas a Jesús creerle y obedecerle oiga oiga me cal y me duele al principio la disciplina cuesta pero ya después ya no duele ya el cuerpo pide me hace falta caminar me hace falta correr me hace falta sembrar me hace falta amar me hace falta hablarle a alguien de Cristo me hace falta ser bien me hace falta Señor que puedo hacer por ti hoy amén alguien diga gloria a Dios hermana muchas gracias gloria a Dios alguien diga gloria a Dios gracias al Señor por su palabra que hoy conocimos más lo que es su gracia un regalo inmerecido gracias a Jesús por ese sacrificio bendito bendito eterno que por él es que estamos aquí escuchando su palabra ¿de acuerdo? muy bien iglesia ahora vamos a prepararnos para dar al Señor de lo mucho que él nos da sabemos que la ley para recibir es dar entonces iglesia seamos sensibles a la voz del Señor a la voz del Espíritu Santo cuánto él pone en tu corazón hoy dar cuánto quiere sembrar porque vas a cosechar mucho más que eso te lo garantizo en el nombre de Jesús entonces prepara las ofrendas y los diezmos antes vamos a orar Señor todo y gracias ya desde ahorita por el dador alegre Señor porque sé que es al que tú vas a bendecir y vas a dar Señor gracias por cada uno de ellos porque sabemos que dando es como recibimos y estamos aquí Señor con un corazón agradecido porque de lo mucho que tú nos daste vamos a dar Padre y ahora vamos a pasar alegres en el nombre de Jesús pueden pasar iglesia gracias 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 Gracias. 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 Iglesia, Pastor Salomón ya en estos días les llegó su estreno, es el CD que se llama Gratitud. ¿Cuántos aquí son agradecidos? Bueno, escucharon la canción que él cantó hace unos minutitos, ¿verdad? Que es la canción que Pastor Ana escribió, la que se llama Galardonador. Y les cuento que también está aquí la canción que encantan nuestros niños, la que dice Soy una bendición, más que un héroe, te amo Jesús y alegre. ¿Sabe qué? Le animo a que compre esta música que le va a ministrar, le va a fortalecer y se la puede poner también a sus niños. Hoy, sólo por hoy tenemos esta oferta. Los CDs normalmente cuestan 10 dólares, pero por hoy tenemos la oferta que si usted quiere comprar dos, son dos por 10 dólares o igual se puede llevar el libro que también Pastor Salomón escribió que dice Cómo viviremos. Sé que algunos ya lo tienen, sé que algunos ya lo tienen, pero por hoy se puede llevar ya sea el CD y el libro por 10 dólares o dos CDs por 10 dólares. Les animo que lo aprovechen, vayan a la mesa, él mismo se los puede firmar, ya mañana se nos va otra vez a Vallarta. Entonces, bendígale comprando este material que a la vez usted también va a ser bendecido de la misma manera. ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a apoyarle? Muy bien. Iglesia, también, ¿dónde está Erika? Aquí está a mi mano derecha. Sabemos que Pastor Ana está dando pequeñas conferencias telefónicas, para ello es a cierta hora del día, a veces se nos olvida por tanta cosa que hay que hacer, pero nos gustaría que pase con Erika, con nuestra hermana Erika, le dé su número de celular para que le mande un recordatorio unos minutos antes, para que tenga la oportunidad de escuchar esas charlas de sabiduría. Entonces, después del servicio, si por favor se viene aquí a la mano derecha y le da sus datos, nada más sería su número de celular, por favor, si usted quiere escuchar esta charla de sabiduría, me imagino que sí. Yo les veo y sé que son personas muy sabias y aún queremos más sabiduría, así es. Claro que sí. Iglesia, ¿nos ponemos de pie para quedar despedidos? Gracias por haber venido, gracias por su apoyo, muchas gracias. Y aquí les vamos a esperar igual a las seis y media, va a estar con nosotros Pastor Salomón, escuchando Palabra de Dios. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, Dios tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. Que el Señor te guarde y el maligno no te toque, y mañana mirarás maravillas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, pasen a la mesa de material de Pastor Salomón.